¡Hola! ¿Estás leyendo tu tía? Las vocales. ¿Quieres leer este? A ver. Insectos. Libélula. Cien pies. Mosquitos. Mosca. Piojo. ¡Ah! Muy bien. Bien. Vamos a ver los números. Un caracol. ¿Ah, quieres ver este? ¿Otra vez? ¿Te lo ves otra vez? Libélula. Cien pies. Mosquitos. Mosca. Piojo. ¡Ah! ¡Un piojo! ¡Bravo! 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 Guapas. Guapas. ¡Hola! 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 ¿El desierto? ¿El desierto? A ver.